¿Qué es la pauta intensiva en las primeras semanas de tratamiento? Se ha comparado en algunos estudios con las pautas convencionales en las que se hacían menos sesiones únicamente semanales y se ha comprobado que la tasa de respuesta y remisión es más alta con estas pautas más intensivas. Hay pacientes que incluso pueden necesitar más sesiones, lo que pasa es que más sesiones a la semana puede llegar a ser menos tolerado por el paciente porque implica más venopunciones. El mantenimiento se puede adaptar a la situación del paciente, se pueden después proseguir con una sesión semanal durante unas semanas y luego hacer pautas de mantenimiento quincenales o mensuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!